¿Qué es lo que se hace? Les voy a contar mis experiencias, esto es una plática y necesito que ustedes participen también. Es bien común que te digan, hey doctor, o hey, mira vos que puedes inseminar, quiero que me inseminen mis vacas. Ah, chévere, yo te las insemino, pero están en pottero así como eso. Apenas comen y les das minerales, así como una vez al año. Y vitamina y desparasitación, ahorita todavía no. Entonces ahí es donde se dificulta preñar una vaca. De hecho hasta el toro va a tener dificultades de poder preñar una vaca. Entonces requisitos para poder inseminar, primero, animales sanos y bien alimentados. Segundo, lo que ustedes están haciendo, personal entrenado. Para poder inseminar necesitamos saber la técnica. Tercero, detección de calores, dice ahí, celo. Esa parte me gusta mencionarla. ¿Qué otra palabra usamos para decir celo? Inquieta. Inquieta, anda inquieta la vaca. ¿Qué otra palabra? Sin pena. Embullada. 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 ¿Otra palabra? No te sale nada. Anda caliente, anda embullada, anda en celo, embramada. Tenemos un sinfín de palabras para decirle a las cosas. Pero podemos utilizar celo, estro o calor. Pero hay hasta palabras en cada corral le dicen diferente. Mira, hay una pregunta. Sí. Va a tener que comentar que hay que darle doce horas a la vaca. Sí. Pero si uno no, como por decir, si anda en la noche y uno en la mañana, mira, para saber más o menos. En la mañana, ¿a qué horas ordeñan? Nosotros ordeñamos a las tres. ¿A las tres? A las tres que se levanta todavía anda en celo. Va a dar menos leche. Va a andar los pelitos de la cola hacia el otro lado porque recibió monta. Después hay otras técnicas. Usted puede con un crayón marcar todas las que usted espera en celo. ¿Cuáles va a esperar en celo? Las que tienen más de 60 días de parida. Las que recibieron monta o inseminación y están cerca de los 21 días. ¿Pero en la orilla? Hasta que tiene buen desarrollo. ¿Y me habían dicho a mí que hay que ponerle un termómetro en la vulva? No. ¿Sí para medir la temperatura? Sí aumenta a más o menos medio grado la temperatura, pero eso también al mediodía. Entonces no es un factor. Sí, porque, bueno, me dicen, bueno, porque yo doy la misma pregunta, pero ¿y para saberlo? Porque ves que no las mira. Ah, es fácil, me ponele un termómetro ahí o cuando está, se ve que pasa lo normal. No, no es una forma de detectar celo. La forma es viendo los síntomas de celo. Disculpe, doctor, la pregunta más tonta, dicen, es la que no se hace. Yo les quiero hacer esta. ¿Hay termos especiales para ver el grado que tenga de temperatura la pajía? Hay termos especiales para descongelar las pajías. Para descongelar las pajías. Por ejemplo, yo pongo a herver agua para descongelarla y es un termo sencillo y la meto y yo no sé si ya maté el... Sí, sí, sí. No, me gusta su pregunta, es súper buena porque es lo que venimos a aprender ahora. ¿A qué tiempo y a qué temperatura vamos a descongelar el semen? Ya lo vamos a ver. Bueno. Ya lo vamos a ver. Y sí, la temperatura es 37 grados, 37 grados. Entre 35 y 37, usted puede descongelar fácilmente. Habían inseminadores antes que descongelaban debajo del brazo. Sí. Pero no es recomendable. Mejor un termito con agua, mide la temperatura que tenga 37 grados, ahí descongela. Todo eso lo vamos a hacer. Sí. Lo vamos a hacer. Pero para medir la temperatura, ¿un termómetro? Un termómetro, sí, un termómetro. Ahí voy a traer, bueno, ando los termómetros, se los voy a mostrar. Y hay termos especiales que solo se conectan. Hay termos que se conectan al carro, termos que se conectan a la corriente y ya le da hasta la temperatura o una luz roja y verde cuando ya está o no está todavía. Y mantienen la temperatura a 37 grados. ¿A los cuántos segundos descongelo? Yo descongelo en 35 segundos. 35 segundos. Pero puede ser hasta 40, 50, 60 segundos. Hasta 5 minutos. Más de 5 minutos el agua va perdiendo temperatura. 35 segundos y ya usted empieza a armar. Tiene que tener registros individuales. Ahí fallamos todos. Todos. Ustedes llevan apuntado cuándo nacieron sus vacas. Está difícil. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Bueno, eso no, yo tanto no, pero anotado, sí. Ah, apuntado, apuntado. ¿Cuándo nacen? Registros individuales es o en una computadora o en un cuaderno. Esos son registros que usted pueda ir a revisar y buscar. Así como yo molesto a los ganaderos, les digo, bueno, cada vez que nazca una vaca, hágale un Facebook para que le recuerden cuándo cumpleaños, el día que parió, sube la fotito. Hoy parió la Juanita. Ajá, porque el Facebook, según los que miden, lo revisamos como 70 veces al día. Los que tienen un celular inteligente y tienen Facebook, cada ratito vemos si alguien subió una foto. Tiene el tiempo. Ajá. ¿Y le recuerda el cumpleaños? De la familia, de los amigos, pero de la vaca no vamos a revisar. Ahí le va a recordar. Entonces, sí, es importante llevar registro. Doctor. ¿Por qué esto? Disculpe, ¿por qué es más grande una pajía que otra? ¿Usted qué sabe? Fíjese que han venido reduciendo el volumen de semen que está dentro de la pajía, porque eso tiene un costo. Sí, sí, sí. No así el número de espermatozoides. Sí, sí, sí. Entonces, ellos pueden ahorrarse un poco los diluyentes que hacen. Y entre más delgada la pajía, hay un mejor contacto del frío a la hora de congelar o del calor a la hora de descongelar. Entonces, la mayoría se está pasando a pajías más delgaditas. Pero, ¿por qué dijo usted que en esta pistola hay pajías que no van a quedar? Exacto. Hay pajías que no van a quedar. Se las voy a mostrar en su momento. Bueno. Se las voy a mostrar. Sí, ¿por qué? Porque si yo compro y no me queda en esto, ¿y entonces qué hay? Tiene que preguntar. Tengo que preguntar. ¿Cómo me las va a vender? ¿De .5 o de .25? Y si le dicen, son de .25, usted tiene que comprar otra pistola. Sí. Estos son de .5. De .5. De .5. Son .50. Es lo mismo, ¿no? Sí, estamos hablando de centímetros cúbicos. Entonces, es 0.5 o medio centímetro. Es lo que dice. 0.5 o medio centímetro. Ahí dice medio, medio centímetro cúbico. Después hay que tener, bueno, los registros. ¿Por qué los registros? Porque si usted compra semen, por ejemplo, un toro que se llame Panchito, y tiene 50 pajías de Panchito, ahí, y ya va a tener hijas de Panchito en el futuro. ¿Y cómo va a saber qué toro utilizar en esa hija? Ah, tiene que ir al cuaderno y revisarlo. Ah, no, esta no se puede utilizar Panchito, se puede utilizar Juanito, porque este sí no es pariente. Por eso los registros en la inseminación son bien importantes. Y otro es para vender. Ah, no, este es hija de Tron. Hay un toro Holstein que se llama Tron como expresidente. Este toro es Zanzao, es radar. Pero si usted ni lo apuntó, no hace más tarde. No le va a poder decir que se lo vende de quién es el padre. Segundo, instalaciones. Esta instalación está súper bonita para este trabajo. Esto facilita las instalaciones, el trabajo del veterinario. Por ejemplo, no sé si ven la manga. Entra varias vacas, abrimos puertas, entra acá. Esto tiene doble puerta con una finalidad. Porque si la vaca es muy corta o necesitamos, le traba a la otra puerta. Y la vaca retrocede y queda más apretadiza. Después tiene esta puerta para el veterinario o para el inseminador. Y tiene este espacio para meter la manga. O sea, esto está hecho para transferencia de embrión, para inseminación artificial. Si no tenemos esto, a puro lazo. Pero ¿qué tal te toque inseminar 10 vacas a puro lazo? Se te van los celos. Se te van los celos. Porque el celo tiene su hora. Deberías de inseminar en esa hora que te has propuesto. Pero si son 10 y con la primera te tardaste 30 minutos, la última la vas a venir a inseminar 3 horas después. Entonces ya no salís a tiempo. Entonces instalaciones son importantes. No necesariamente tan grandes. Pero hay gente que hace mangas mucho más caras y con muchos errores. Esta está sólida. Material reciclado. Estas dos vigas son... A ver de qué será, pero son gruesas de hierro. Entonces eso está hecho para... Y allá también tiene para pararse si va a aplicar alguna inyección de vitaminas, hormonas. Protocolo de sincronización. Voy a sincronizar 10 vacas. Entre más ajustado el tiempo de la sincronización, más efectiva va a ser. Porque usted quiere los celos lo más junto posible. Entonces la aplicación de las hormonas tiene que ser durante un tiempo determinado. No pasarse de más de... Yo a mis clientes les digo, no más de 40 vacas. Aquí... Alfonso a veces se pasa, mete 100 vacas, 200 vacas. Entonces, el trabajo se vuelve muy pesado. Y está cansado cuando venía a inseminar. Instalaciones. El equipo. El equipo necesario. El termo de semen. El termo descongelador. La pistola. Las fundas. Los guantes largos. Una tijera para cortar la pajía. Papel toalla para secar la pajía. La pajía tiene que hacerse. Bueno, eso creo que todos lo conocen. ¿La tijera tiene que ser especial o cualquier tijera? Hay guillotinas especiales en donde uno mete la pajita, aprieta un botón y corta. Pero con una tijera usted hace el corte recto y cualquier tijera. Preferiblemente que se pueda limpiar. Que sea de acero. ¿No le puede meter alcohol? Y que sea solo para eso. Que no después está cortando papel, ropa, y sirve para cortar el pelo. Y después, no, que sea solo para el kit de inseminar. Con eso, ya arrancamos. Se ve difícil, pero no es tanto. Animales sanos. Personal entrenado, que son ustedes. Detección de celos. Registro individual. El cuadernito y el lapicero. Instalaciones de preferencia. Pero no pueden ser eso. Pueden ser cuatro palos, dos tablas, y metemos trabas. Equipo. El equipo de inseminar. Y el éxito o el fracaso depende de su manejo. Ahí lo que quiere decir ese mensaje al final es que si no le das de comer a la vaca, si la estresas, si en el arreo la golpeas, si la vaca pasó con miedo toda la noche antes de inseminarla, probablemente no quede preñada. Entonces, hay que evitar el estrés en la vaca. Si es una vaca muy brava, hay que tener una buena manga. Porque hay vacas que se tiran. Y es difícil inseminar, es imposible inseminar vacas así. Si le van a prestar el servicio a otras personas, tienen que preguntar, o ir a ver, cómo son las condiciones del lugar y cómo se comportan las vacas. Porque si son esas vacas montañeras que se saltan los cercos, probablemente no se puede hacer el trabajo. Y no hay ni manga. Se va a volver difícil. ¡Gracias!